Colombia Renaciente, partido político. En Colombia Renaciente estamos orgullosos de presentarle a los colombianos, a los hombres y mujeres que nos representarán en el Congreso de la República a partir de julio de 2022. Estos candidatos reflejan la filosofía de nuestro partido, líderes de distintas regiones del país, comprometidos a trabajar por el bienestar de los colombianos. Por una Colombia diversa e incluyente, somos Colombia Renaciente. La educación es el arma de construcción masiva que Colombia necesita. Seamos el cambio que Colombia necesita. Somos la voz de una nueva alternativa, marca Colombia Renaciente. En la costa Caribe renace la esperanza, somos la fuerza del pueblo. Así es Colombia Renaciente, la fuerza que une a los colombianos. Únete y este 13 de marzo vota por Colombia Renaciente. Conoce más en www.partidocolombiarenaciente.cu Y en nuestras redes sociales, búscanos como Colombia Renaciente y Soy Renaciente. www.partidocolombiarenaciente.cu